¡Atención! Por primera vez llega el evento Festejando el Día de los Muertos, este 3 de noviembre en Seedfields Plaza, presentado por Reforma Mexican Restaurant, Nuestra Hora con Leti, Azteca Tucson, JDATU Video Photography y Divas Allusion Show, donde estaremos presentando mucha música, talento local, mariachi, ballet folclórico, concurso de catrinas y catrines, altares y calaveritas. Para registrarse, visiten nuestras redes sociales. ¡Los esperamos con toda su familia!